Bienvenidos a la Gantebe Belgen Estamos a 37 kilómetros para la línea de meta Y una fuga que está, bueno, no muy complicada O sea, no muy lejos O sea, que estamos en una posición relativamente favorable En un pelotón de 45 corredores Entre los que se encuentran Pues está Van Der Poel, está Van Ares, está Mohori, Bermes, Kiong, Stuyven, Asgreen, Jacobsen O sea, que es un grupo de nivel Aparte que estamos pasando ya la parte más complicada de Del recorrido Vamos a pasar ahora el tramo este, la subida de Pavés Que es el Kemmelberg Que va a ser la subida más complicada Fijaos que estamos bastante bien En esta carrera precisamente tenemos Gregarios Y gracias a ello, pues fijaos como estamos Estamos como una rosa A falta de la parte final De hecho vamos a neutralizar la primera fuga La segunda está abriendo un poco de hueco todavía Y vamos a ver, mira, Benut que empieza a progresar Ahí está Van Ares, vamos a salir del ataque Porque este puede ser el ataque bueno Está saliendo Mohoric también, voy a salir a la rueda de Mohoric Mejor Ahí está el intento de ataque Mira Benut como acelera Van Ares, van a intentarlo en el Kemmelberg Ahí estamos Venga que aguantamos Venga que aguantamos el Arreón Cuidado el tramo de Pabelta Ay, 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 ay El 99, mantente en el grupo, mantente en el grupo Chelo Mantente en el grupo Chelo Lo conseguimos Vale, 30 kilómetros Postura aerodinámica Es el momento Se rompe el grupo 29 corredores Tenemos agua, no necesitamos Vale, van a venir por detrás Van a venir por detrás Perfecto, bueno, pues Hemos salido bien Hemos salido bien parado Lo va a intentar ahora Mohoric Vamos a salir de nuevo A ver, espérate, que está saliendo Steven por aquí Vamos a intentar salir por ahí Intenta salir Asgreen Vamos a ver si conseguimos responder Vale, perfecto Yo simplemente voy a salir a rueda, no voy a intentar ningún ataque Lo voy a intentar ahora Peders, Steven de nuevo Vale, a ver que se ponga a tirar Asgreen Que se pongan a tirar otros Filippo gana A ver que también está saliendo aquí Driss Debon Debon está simplemente acelerando A Vanemper lo voy a poner en automático Porque se ha quedado por ahí detrás Está Vanacek y Bonifacio Vamos a mantenernos aquí en el grupo Está acelerando Asgreen para cerrar ese hueco Bonifacio, le voy a pedir que me proteja Pero es que va a morir antes de, voy a darle el gel A Bonifacio y a Vanacek Pero vamos, están muertos 42 corredores, la carrera se anima Lo va a intentar ahora Stefan Kuhn con Matemo Horik Es que hay muchos corredores en el grupo Son 42 todavía Son 42 todavía, es mucha tela Voy a poner el 93 Que es lo justo para ponerse de pie Y responder Y ahí llega Benut de nuevo Qué ataque más guapo, eh El de Benut con Banal Ahí está Turner intentándolo ahora Cuidado porque esta puede ser, eh Cuidado porque esta puede ser Estamos bien colocados Bonifacio está muerto ya Y lo va a intentar, uy, esa salida de Mohorik y de Steuben Esa salida de Mohorik y de Steuben No, mantente, mantente, mantente Calma, piano Calmo Calmo 37 corredores Es que es muy difícil dilucidar Cuál va a ser el ataque bueno Porque como no hay dureza Ahora lo va a intentar Rousseau con Mohorik Y Filipo gana Steuben de nuevo Es que hay 4 Jumbo, tío Es que hay 4 Jumbo Está Van Der Poel también por aquí La rueda de Van Der Poel Habiendo 4 Jumbo 3 Jumbo aquí ahora mismo Van Der Sande, Van Der y Benut A ver, cuando se mueva Van Der Poel La cosa va a cambiar Y mira Van Der como progresa Vamos a intentar pasar Vamos a intentar pasar Porque si Van Der progresa La cosa tiene pinta de que se anima Jakobsen, cuidado, eh A ver, pierna de Jakobsen Jakobsen está bien Manifacio voy a poner en automático ya Estamos aguantando bien Van Der Poel va bien de piernas Van Ar va bien de piernas Bueno, tampoco vamos tan mal nosotros Hemos perdido un poquito de barra roja Eso es lo malo Que encima tenemos poca energía Y la poca que tenemos se gasta Pues peor todavía 29 corredores en el grupo A punto de ser neutralizado Rousseau Y volvemos a estar Volvemos a estar en la briega Ahí está arrancando Steuben Sale Steuben con Turner y con Ganna Entiendo que se pondrá a trabajar Jumbo, ¿no? Efectivamente, ahí tenemos a Jumbo Ahí tenemos a Benut que se pone a tirar A ver si le puedo pillar la rueda Van Ar Ahora sí Esa es Esa es La rueda de Wood Van Ar Esa es la rueda buena Porque Van Ar se la sabe rápido Mira, ahí ataca Retiyou Intentando sorprender Van Ar se la sabe rápido Y va a estar ahí en el punto bueno Ahí está Steuben Y Kion Lo vuelve a intentar Turner Ash Green Ahora van a pegar Reón Vuelve a entrar Benut para hacer el relevo con Deont Cortina muy bien colocado Ojito con Cortina también Van Der Poel que no quiere perder hilo Jakobsen aguantando muy bien también Fabio Jakobsen Hemos perdido otro poquito de barra, ¿eh? Hemos perdido otro poquito de barra roja Otra vez de ventaja Lo vuelve a intentar Ahora de Porter Está atancando el francés de G Con todo lo que tiene Retiyou muerto Vamos a ver Dries de Bon Thys Benut Que sigue tirando 7 kilómetros y medio, ¿eh? Tirando para Van Ar Ash Green ¿Dónde está Jakobsen? Ahí está Van Der Poel Jakobsen ahí detrás Escondido, tapadito Nosotros a la rueda de Van Ar Que puede ser la rueda buena Últimos 5,7 kilómetros Para nosotros 6 Vamos a esperar un poquito Vamos a esperar otro poquito 5,2 es el momento Ahora sí, tomamos gel 26 corredores en el grupo A rueda de Gut Van Ar Peleando la gante Bebelgen Empiezan a progresar Ojo Van Ar Que se está quedando un poquito atrás Vuelve a acelerar Ganando posiciones Fabio Jakobsen Muy bien colocado Ojo Jakobsen El buen treno, ¿eh? Ojo Jakobsen El buen treno Empiezan a matarse aquí Por la rueda de Jakobsen Eh... A ver si puedo pillar yo su rueda Lo voy a tener complicado, ¿eh? Tens, Kion, Menten A ver si puedo pillar la rueda de Menten Aunque sea Por fuera Bueno, bueno, bueno Espérate, espérate, espérate Que está aquí el señor Matié Espérate que está aquí el señor Matié Es que quedan 2 kilómetros Y lo tengo jodido Porque no puedo pillar a Jakobsen, tío Pongo la habilidad de adelantamiento E intento pillarle la rueda a Jakobsen A ver si ahora así puedo Pasar Arranca Jakobsen Uff... Sorroteuns Banard Va a intentar salir con Banard Por aquí por fuera Arranca Banard Va Jakobsen Nah, nah, nah Estamos fuorísima Estamos fuorísima Vamos a intentar pillar hueco No tenemos Nos comemos tremendo tapón Aquí del Astana Y se la va a llevar Van Der Poel Matié Van Der Poel Madre mía Jeky Stigward Segundo Jakobsen Tercero con Sonny Sorrón Nah, nos colocamos muy mal al final Gaviria Sexto Chet Séptimo Chelo Doble colombiano ahí Ah, qué mal, tío Teníamos opciones, eh Teníamos opciones Porque para que Van Der Poel llegara ahí Aunque hemos llegado secos de energía Todavía quedan por llegar Hemos llegado secos de energía Qué pena, tío Y Stigward casi, casi remontando a Van Der Poel Y Jakobsen no pudo pasar tampoco Estaba muy bien colocado Jakobsen Qué pena, tío Perdí la rueda Progresó muy bien Jakobsen Y yo perdí la opción de seguirle Y ya no había hueco O sea, es que no he podido pasar Bueno, pues Victoria de Van Der Poel Teus Que nos hizo el tapón Eduard Teus Tiene que ser este Porque no hay otro Estana por aquí arriba Yo creo que podríamos haber hecho Tranquilamente Sin el tapón de Teus Podríamos haber hecho top 5 Y con la rueda buena Igual podium, incluso A ver si nos dan algún puntito de algo Termina en el top 3 Sí, claro Madre mía, tú Bueno, se viene la Siel de Pris Se viene la Paris-Roubaix Ahí Secula, Seculorum Y la Frecha Bravanzola Bueno, no Y espérate Y la clásica de Frankfurt Todavía quedan clásicas Bienvenidos A la Siel de Pris Después de La ronda de clásica de primavera Y ojo que tenemos a Van Poppel Y a Elsgring Intentando el ataquito Vamos a intentar salir aquí Tranquilo Te me relajas Te me relajas Aquí Penhout Vale, tranquilitos Tenemos la postura aerodinámica Alguien puede subir A protegerme Por favor Que recupere un poquito Que estoy aquí Pegándome palos Con todo el mundo Buena Corak Ahí está Van Art Está Van Der Poel ¿Dónde está Jacobsen? Me encantaría Pillar la rueda de Jacobsen La verdad Sería lo ideal Van Emper Lo voy a poner en automático Van Emper se fue Van Emper murió Vale, ahí está Tivani Haciéndonos la pantalla Lampard Asgreen Van Der Poel Philipsen Ojo con Philipsen también ¿Dónde está Philipsen? ¿Qué le he dado aquí? Ojo con Philipsen 83 de sprint Es el más rápido Por delante incluso De Jacobsen Creo ¿Dónde está Jacobsen? Jacobsen tiene 83-81 Y Philipsen tiene 83-81 74 de energía 79 de resistencia Ah, no Es mejor Jacobsen Es mejor Jacobsen De momento Es mejor Jacobsen Bueno, Chelo aguantando 17 kilómetros Para la línea de meta A punto de ser neutralizada La primera fuga Todavía queda otra Un corte por ahí delante Que, bueno No reviste mucho peligro Mira Coij Como progresa Ahí está Kiss También progresa Philipsen Ojo se mueve Van Barley Víctor Campenert Centro-Meter-Ritmo ahora Con Lampard Bueno, están empezando a aparecer Corredores ahí Entrando en unos relevos Bastante curiosos Mira Jacobsen Se mueve Jacobsen Es que Es que el treno Es que es Merlir Jacobsen Hermano O sea Y se cae Philipsen Bueno, pues ya estaría Pues ya estaría Merlir Jacobsen Tremendo treno, chaval Tremendo treno Cuidado Ahí está Vinian Guirmay Está tirando Merlir ahora Bueno, me pongo Rueda de Vini Por ejemplo Aunque me gustaría Ponerme la rueda De Jacobsen Ahí está el campeón Eritreo Ahí está Chelo También el campeón Colombiano Entre campeones Anda el juego Últimos 11 kilómetros Merlir trabajando Para cerrar ese hueco Cuidado que la fuga Todavía tiene hueco Está Mertens Está Van Dijk Todavía quedan 5 corredores Yo creo que tendremos Piernas para aguantar Este ritmo ¿No? Víctor Campenert Tirando muy bien Para no de Lee Ojo de Lee también Ojo de Lee también Con un 80-82 Y nosotros no venimos En muy buena forma Jacobsen muy bien colocado Merlir se vuelve a poner Ahí delante Para Jacobsen Cuidado Jacobsen Que igual sufre aquí 88 de forma Jacobsen Estamos muy parecidos Muy parejos De forma y tal Tibani se me ha quedado atrás Lo voy a poner en automático Porque ya lo perdimos Vamos allá A rueda de Jacobsen Se ha quedado Jacobsen solo Ojo que se van Ojo que se van Ese Vanar Es Van Barley Pero es ataque O es O que es Vermes Ashgreen De Lee Es que no está tirando nadie Tío Y tienen 40 segundos Eh Philipsen Vamos a intentar ponernos ahí Un poquito mejor Estamos a 6-3 Toca el gel en breve Toca el gel en breve Ahí estamos a rueda de Philipsen Porque Jacobsen se ha Ah no, está ahí delante Es decir, se ha dormido un poco No, no, está ahí Está ahí A ver si consigo progresar un poquito Ahí está De Lee No me deja pillar la rueda Van Der Poel Estamos a la rueda Mira Philipsen como progresa Bueno, pues mantenemos la rueda Con Philipsen, ¿no? 5 kilómetros Un gelsito para el cuerpo Eh Voy a poner la habilidad esta De adelantar Para progresar Vale, ahora justo cuando digo adelantar Se me abre el ecuico A ver, rueda para Philipsen Rueda de Philipsen Jacobsen está un poquito mejor Mira cómo progresa Ahí Jordi Mius, chaval Eh A ver si le puedo pillar la rueda Mius Que está progresando muy bien No, no, no Se ha parado, tío Me cago en la leche, por favor ¿Puedo dejar de trolearme el juego? Ahí salimos A la rueda de Girmay A falta de 3 kilómetros y medio El treno Lampard Jacobsen De Lee Philipsen Girmay Niklasar Intentando progresar por la izquierda En solitario Bueno, ahí estamos a rueda Van a empezar a arrancar el sprint 2,6 kilómetros Ahí está Lampard lanzando 2,3 Último kilómetro Ahí tenemos la pancarta del último kilómetro A ver si puedo acercarme a Philipsen Que va a empezar a progresar Mira, 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 mira Le pillamos buena rueda Arranca Jacobsen De Lee Arranca Philipsen por la izquierda Vamos a ver porque tenemos potencia todavía Vamos a arrancar Aguanto 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 Esprinto Me abro Progresa Chelo No puede progresar mucho más Victoria Jacobsen Espérate Uff Victoria Jacobsen Segundo de Lee Tercero va a ser Philipsen Cuarto Girmay Quinto Chelo Sexto Van Der Poel Van Ar Muse Dainese Cuánto nivel Cuánto nivel había en este sprint Y décimo Dani Van Popper ¿Dónde está Kale? Iwan Iwan desaparecido en combate Tú Bueno Top 5 en la Siel de Pris Teniendo en cuenta la forma que traíamos Y el nivel que había Yo creo que ha sido la carrera más De más nivel En cuanto a Sprinter se refiere Que hemos corrido hasta la fecha Jacobsen Philipsen De Lee Estaba por ahí Iwan Pero no sé ni en qué puesto ha entrado Iwan Miradlo Ahí está El 33 ha entrado Iwan Por ahí Van Der Poel Van Aert Muse Dainese Koig Una barbaridad de nivel Bienvenidos a la Paris Roubaix Estamos todavía 70 kilómetros de la línea de meta Y vamos muertos Mira cómo va Senecial Va como una rosa Iwan Der Poel va entero Chavales Mira cómo vamos nosotros Muertísimos Nada Pedersen estará también Esta gente va sobradísima Va con una pata También tienen gregarios Y nosotros Nosotros nos quedamos sin gregarios A ver 3 Y 3 6 Y 3 9 10 11 12 13 Aquí O sea Después de pasar 5 tramos de pavé Ya estábamos sin equipo Aquí A partir de aquí Llevamos aproximadamente media carrera Cuando ya nos quedamos sin equipo Y desde entonces Solitos Ante el peligro No sé lo que seremos capaces de aguantar Pero vamos Ya he dicho Que si hacemos un top 20 Es un milagro A Paris Roubaix ahora mismo Además que es nuestro debut Vamos a poner 91 Para intentar Mantenerlo ahí lo que se pueda Pinchazo de Vermesh Vale El 91 parece que Sufriendo pero lo tenemos Sufriendo pero estamos Se queda Stockbro Se queda Romeo Está sufriendo Mike Holfer Y nos mantenemos en el grupo 56 corredores Postura aerodinámica Y a sufrir Tramito de pavés Buah va a ser largo Yo creo que aquí nos quedamos Yo creo que aquí nos quedamos ya Digo yo top 20 Pues sí 48 y 6 Y hasta aquí señores Podemos leer No sé si conseguiremos Mantennarnos en el grupo De milagro Agarrados Agarrados con las uñas Resistiendo en el grupo 43 valientes Pero vamos Próximo tramo de pavés Es nuestra muerte Voy a poner un 50 aquí A ver si recupero algo 49 y 50 Y ya en este tramo de pavés Venga señores Hasta luego 45 y 8 53 Pues ese va a ser Nuestro mejor Nuestro mejor posición 39 y 10 Hostia Y atacando ya eh Atacando Dando palos Laporte Bueno estamos aquí Con Daniel Oz Con Frison y con Giddings Esta va a ser nuestra grupeta A falta de 58-59 kilómetros Hemos sufrido las Hemos sufrido El infierno del norte Bueno No hemos llegado En muy buena forma Tampoco era nuestro objetivo Esta temporada Pero bueno Hubiera estado guay Poder pelearla un poquito más Ya llegaremos Ya llegará nuestro momento Aquí en la Paris-Roubet Para disputarla Pero no con estos físicos No con esta habilidad En pavés Y no con esta forma Claramente Porque la forma La hemos querido Afrontar En En otras carreras De De antes de la Temporada De la temporada Porque obviamente No dábamos No dábamos por No apostábamos Por la Paris-Roubet Básicamente Prefería estar fuerte En otras carreras Donde podíamos tener Más opciones Que llegar en forma Aquí en la Paris-Roubet Y llegar el 35 Por ejemplo O sea Prefería llegar aquí En peor forma Y ya está Lo estoy dejando El 49 Porque De momento Es que tampoco Da para recuperar Mucho más Pídete un agua Estamos perdiendo Muchísimas posiciones Yo creo que ya estamos Por debajo del top 50 Voy a intentar mantenerlo En este grupo A ver si cae la prueba Me han adelantado Varios rezagados De hecho Y a ver si somos capaces De mantenernos En este grupo En esta grupitín Que estamos con Pues Daniel Os Giddings Que siguen aquí Hans Dedecker Aramburu Van Leverge ¿Quién más está por aquí? Bergaede Del Grosso Nitzolo Bueno 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 Nada mal Voy a subir el 85 Porque es que veo Que se está empezando A quedar la gente Y voy a tener que hacer Un pequeño esfuerzo Para mantener Aunque viene aquí Otro tramo de pavés Está tirando Aramburu del grupo Ojito Las piernas de Aramburu También es verdad Que vendrá desde atrás Un poquito más fresco Bueno Nosotros hemos sufrido aquí Bueno Lo más grande Cazamos a Dan Roy A ver si se relaja Un poquito el grupo Porque hemos muerto Literalmente Viene tramo de pavés Subimos otra vez El esfuerzo Nada Aquí nos quedamos Aquí nos quedamos Nos vamos a quedar Con Van Roy Van Roy Colegas Sufriendo como yo No te digo nada Y te lo digo todo Venga Vamos a dar aquí relevitos Ataque de Stefan Kuhn Quedan 8 kilómetros Ataque de Kasper Asgreen Ojito eh Voy a bajar al 40 A ver si así recupero algo Porque es que estoy viendo En el tramo de pavés Y todavía sufro tú Kuhlberguel ha pinchado Ha llegado aquí mi hombre Van Roy de nuevo Van Roy loco Unos relevitos o algo ¿No? 2,8 2 kilómetros y medio Estamos en el velódromo ya Vamos a poner la cámara Del velódromo ¿No? Vamos a ver ese final 2 kilómetros ¿Quién está pasando por aquí? Lamparipolit Payur Y entiendo ¿Es Escortira? No pero Será en el siguiente grupo ¿No? No puede ser No puede ser No puede ser Es que claro Aquí vienen todos mezclados 600 500 Será ¿Será Kuhn El primero? 200 metros Sí Va a ser Va a ser Kuhn Madre de amor hermoso Estefan Kuhn ganando la Paris-Roubaix Señores Estefan Kuhn ganador de la Paris-Roubaix Segundo va a ser Mathieu Van Der Poel Tercero va a ser Anthony Turguis Ojo eh Con Anthony Turguis O no Sí Turguis Van Barle Tarner Pedersen Mohoric Asgreen Y cerrando el top 10 Va a entrar De Kler Con Laporte Bueno Nada mal ¿No? Buen nivel Nosotros estamos a ¿Cuánto? A 8 kilómetros todavía Yendo tranquilitos Recuperando un poquito De las piernas Ahí llega otra grupeta Por detrás Bueno pues si llega otra grupeta Yo ya Vuelvo a subir el ritmo Y digo que pase otro Tramito de pavé aquí en el paseo Curva derecha Y entrada al velódromo Últimos 4 kilómetros Ahora sprintaremos No sé cuánta gente ha entrado ya Estamos a 18 minutos Tú 1,4 Vamos a hacer aquí una cosita Caída de Max Kanter Nos ponemos ahí a tirar Vamos allá 800 metros 700 metros 600 metros 500 metros 400 metros Vamos a sprintar aquí A ver en qué posición llegamos El sprint de Chelo Para entrar en la posición 65 Madre del amor hermoso Bueno pues Ganador Stefan Kjum Hemos entrado A Al final ¿A cuánto? A 18 minutos Bueno Algún día diremos ¿Os acordáis cuando entramos A 18 minutos En la Rubé Y ahora la hemos ganado? Pues eso diremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!